¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡XVegetas777! En un nuevo video de Karmaland Y en el día de hoy tengo pensado hacer un montón de cosas, ¿verdad Willy? Efectivamente compañero Entre ellas, todo lo que estáis viendo aquí lo vamos a utilizar Y os voy a enseñar todos los cambios que he estado haciendo Y antes de comenzar este episodio, aunque técnicamente ya hemos comenzado Quiero aprovechar para comentar lo siguiente, hago aquí un pequeño inciso Y es que en teoría ayer tendría que haber subido Karmaland Lo que pasa es que estaba preparando el episodio de hoy Que veréis todo lo que tengo organizado Y por ello no pude, así que os pido mil disculpas Y hoy ya sí que sí Vamos a hacer un episodio que tiene pinta de estar bastante bien Principalmente porque voy a intentar Digo intentar, no sé si lo conseguiré Invocar a un dragón dentro de otra dimensión ¿Diréis que extraño suena todo? Sí Uno de los cambios que he hecho ha sido poner Pues esta especie de marquito aquí verde Porque aquí está nuestro Guille ¡Madre mía! Y toda esta zona pues la he dejado así en plan bonita Porque queda mucho más coqueta Y es como el típico lugar donde puedo venir a dormir Con mi... Con mi pequeña mascotita, ¿sabes? Es decir, por así decirlo Así que bueno, subimos por aquí Perfecto, ahí estamos Es que iba a sonar un poco extraño si decía con mi Guille Vale, quitamos esto, ahí lo llevas Y ahora subimos por esta zona, ¿de acuerdo? Aquí no hay ningún tipo de cambio Sino que todos los cambios importantes No sé por qué subido Están en la parte inferior, diréis aquí Sí, 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 sí Aquí están todos los cambios Entre ellos, los cofres Los tengo ya todos ordenaditos Fijaos, ahí estamos Aquí la madera A este lado Incluso los materiales que vamos a utilizar Bueno, evidentemente hay algunos que no Todas las semillas que... Todo el tema de los árboles Todas las manzanas, comida, etc. Y ahora Llega lo bueno Diréis, ¿y qué es lo bueno? Pues ahora lo verás, hijo mío No seas ansioso Bajamos por esta zona Perfecto A ver si me deja Ahí lo llevas Y atentos porque estamos En la zona de experimentos No sé cuánto va a durar este episodio Pero estoy preparado para que sea un gran día Entramos Y he aquí El cambio más significativo de todos Fijaos Todo esto Son marcos Con diferentes encantamientos Bueno, con diferentes... Teos y demás Varios de ellos ya los hicimos Pero los he vuelto a hacer Para enseñarlo Y a su vez, porque necesitaré Disculpad Que demoro Necesitaré Pues varios de los materiales que estáis viendo aquí Entonces vamos a ir por partes Aquí también He cambiado esto ¿Por qué? Pues porque los animales entraban Y acababan explotando Y se mataban los unos a los otros Entonces Pues aquí Tenemos un cerdito Y el cerdito nos da este chuletón Aquí un pollo oscuro Y nos da esto Y aquí una vaca Que nos da esto Básicamente Para que lo tengáis en cuenta Aunque podremos seguir metiendo animales Entre ellos Me gustaría comprar un murciélago Porque al parecer Hay un... Un antimurciélago Un antibat ¿Vale? Así que me gustaría probarlo Y aquí Fijaos Se siguen generando Pues los enemigos Del spawn que colocamos Entonces si queremos Que este enemigo se transforme Venimos a este lado Y ahí se va a transformar Madre mía Ya lo tenemos Entonces Un segundo Matamos esto Y si no lo cargamos Pues hay veces que nos da La carne Que ya habéis visto Hace tiempo En anteriores vídeos Entonces Ahora ¿Qué necesitamos? O ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir por partes Y lo primero Venimos a este lado Y como podéis observar Tenemos varias cosas Este bastón De momento no lo voy a hacer Aunque ya tengo Todos los materiales previstos Este pico Va a ser necesario Cogemos el pico Diréis ese pico Ahora lo hacemos Esto por aquí Y esto por acá Voy a explicarlo todo Despacito Para que me entendáis Esto el ladrillo Lo vamos a dejar Vamos a ir por partes Lo primero Sabéis que hace tiempo Encontramos Un lugar donde había Una piedra La cual no podíamos coger Con este pico Si no que teníamos que cogerlo Con la evolución de este pico Que sería este Para hacer esto Precisábamos de esto Para hacer esto Se necesitan dos lingotes De estos Se necesita también Una cosa de estas Que necesita dos de estos Entonces dije Oye También soy tonto Porque para que hacer Esta transformación Si directamente Tengo los materiales O tengo los lingotes Suficientes Para hacerlo directamente yo Así que cogemos Y hacemos el pico Que nos permitirá coger Ahí lo llevas Ese material Que estaba En una dungeon Que sería como El portal Allen Pero en la dimensión De la visual craft Vale Creo que hasta el momento Todos estamos centrados O no Si no visteis capítulos anteriores De este no vais a enterar De la misa media Así que os lo digo Entonces venimos aquí Y aquí tenemos varios crafteos Bueno pues entonces Necesitamos El libro Del Necronomicon Venimos a este lado Necronomicon Madre mía Este sería libro nivel 1 Se craftea de la siguiente manera Consigues este libro Vale Nos ponemos en la situación Le damos click derecho Y nos vamos a los normales Tenemos este De acuerdo Que diréis El material más complicado De conseguir sería este de aquí Porque todo lo demás Sabemos que es Y como se consigue Vale Como se consigue ese material Pues con lo que estáis viendo En esta zona De acuerdo Esto Negro Ya explique como se conseguía Que era matando a varios enemigos Que no se generan en esta dimensión Por un fallo que tenemos En Karmaland Entonces los dioses Me tienen que dar este material Directamente Y por otro lado Se encontraba esto De acuerdo Que sería un transmutator Si creo que es el nombre Entonces para conseguir el transmutator Necesitamos hacer esto Aquí De acuerdo Esa especie de encantamiento En esta zona Aquí Estos son crafteos Esto es Mesa de crafteo Mesa de crafteo Y esto Zona de encantamientos Bueno Esta zona de invocaciones Como lo queráis llamar Entonces Todos estos materiales Tranquilos que son explosiones Que se producen allí Todos estos materiales Ya los tenemos El único complicado sería La cosa esta Que sería La perla No sé exactamente El Colarium Pearl Vale Y se consigue así Para hacer este bloque Se necesita esto Y para hacer esto Se consigue muy sencillo Matando a enemigos De esta dimensión Vale Que aparecen en esta dimensión Que ya lo hemos conseguido Y por eso lo tenemos Lo ponemos en medio Lo colocaríamos En esta zona Y saldría esto Ya con esto Podríamos ir Junto a esto Y hacer este material Y ya con este material Vendríamos aquí Ta 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 Y conseguiríamos esto Y con esto Lo cogemos Podemos hacer la llave Hacia la otra dimensión Con dos Coralium Pearl Que ya sabéis como se hacen Hacemos la llave a la otra dimensión Una vez tengamos la llave a la otra dimensión Se hace este portal Vale Ese portal Contiene diferentes enemigos Y diferentes lingotes Con los cuales hemos podido avanzar Y también podríamos Mejorar el libro que tenemos Este libro se puede mejorar a este Pero Bueno ya sabéis que tiene todos los materiales Lo mejoré al siguiente Pero vamos Que igualmente Necesitaríamos ese libro Así que sería este De acuerdo Sería el más avanzado Uno de los más avanzados Ahí lo tenéis Y para esto Se necesita esto Perfecto Entonces Este ya contiene nuevos Encantamientos Por así decirlo Entre ellos Uno que nos va a permitir Ir a la siguiente dimensión De la visual craft Clic derecho Nos vamos aquí Y antes solo teníamos normales Este sería el libro Que tendríais que haber creado vosotros Lo que pasa que yo Avancé de más Y me fui a este Pero vamos Que igualmente el efecto es el mismo Y lo veis Necesitamos esta piedra ¿Cómo la conseguimos? Pues con los ojos De esta dimensión A los cuales Los cuales ya tiramos Y encontramos la dungeon Necesitamos un transmutation ¿Vale? Y necesitamos esto Diréis ¿Cómo se consigue esto? Pues para conseguir esto Tenemos que generar Un dragón En la dimensión De la visual craft Y para generar ese dragón Nos olvidamos de todo esto Nos olvidamos de todo esto Se necesita Lo que estáis viendo aquí ¿Vale? Hasta el momento Todo parece Medianamente sencillo Así que lo vamos a invocar Y con esto Obtendremos Uy disculpad Obtendremos Vaya por Dios Vaya por Dios Que ahora justo no me quiere dejar Obtendremos esto Y ya con estas tres materiales Y la llave Podremos Eh... Hacer el portal A la siguiente dimensión Bueno, conseguiremos la llave Para hacer el portal A la siguiente dimensión Evidentemente también hay más encantamientos Sobre todo este último Que es bastante complejo Y para conseguir esto Que es lo que no hemos visto Esto ya os he enseñado Como se consigue Esto también lo sabemos Que es simplemente agua De esa dimensión Esto es el liquid water Que lo tenemos Aquí Bueno, no se Milk liquid Antimateria El liquid antimateria No se exactamente Como se llamaba Que sería este que estáis viendo Que ya os dije como se hacía Por si alguien no sabe Como se hace ese líquido O ese cubo blanco Venimos a este lado Y aquí tenéis El crafteo ¿Vale? Madre mía Que disodio Más bien preparadito Entonces He hecho todo esto Lo que vamos a hacer ahora mismo Va a ser directamente Irnos a la nueva dimensión Pero voy a coger los materiales Para la invocación Entonces necesito Esto 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 Y esto Ahí lo llevas Y nos vamos A la dimensión De la visual craft Me voy a llevar la llave Por si las moscas Y quiero que con todo esto Será necesario Ahora bien Disculpad Hay un pequeño inciso Diréis ¿Cómo vas a hacer esta invocación? Porque estas son invocaciones En la otra dimensión Si no tienes esto Diréis ¿Vale con piedra normal? No He aquí algo importante En cuanto entras en la otra dimensión Mira os voy a poner el ejemplo Para que lo veáis En cuanto entramos En esta dimensión Venimos aquí Y fijaos Tenemos que coger este material Vale Lo primero que coges Tampoco tiene más misterio Ahí lo llevas Vale Entonces Vamos de nuevo A nuestra dimensión Simplemente esto es como ejemplo Para que sepáis Como se obtiene Vendríamos a este lado Veamos Tipo 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 Ahí lo lleva Disculpad Ahí estamos Y tendríamos estos ladrillos Avisa de Stonebricks Vale Esto así Perfecto Ocho Aunque los tengo aquí preparados abajo Los cogemos Y nos piramos Diréis ¿A dónde te vas? Pues ahora sí que si, nos vamos, importante llevar el necronomicon, no sé si funcionará de hecho voy a llevar el primer necronomicon, por si funciona también con ese ya por curiosidad, vale entonces vamos a ir para allá y tenemos que hacer una estructura donde generar un lugar de encantamiento, pero claro como quiero generar un dragón, va a ser necesario, a su vez una zona segura, porque creo que este dragón no puede partir bloques vale entonces lo que voy a hacer va a ser, eh, pirarme uff, no tengo casco si, si tengo, vale voy a irme justo enfrente, diréis justo enfrente si, 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 hazme caso nos vamos justo enfrente, ahora mismo la armadura que llevo es muy pocha y soy consciente de ello, un momento que ahora que lo estoy pensando voy a poner aquí algo que ponga entrada vale es que siempre, siempre se eliminan las cosas estas, comemos vale, y venga, deprisa justo enfrente de mi, sé que hay una especie de daño que no he visto, nadaño en una estructura de esta dimensión a ver si puedo cruzar por aquí sin que me vean demasiado vale, fijaos, justo ahí enfrente ahí creo que todavía no hemos ido ostras vale, cuidado con esos dragones que eso sí que hacen daño vale, 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 vale a ver crack venga, para tu casita cuidado con esos dragones este no es el dragón que tenemos que oye macho, me estás tocando un poquito la moral, ¿sabes? vale, perfecto venimos aquí me sigue persiguiendo el tío vale, ahora sí ha pillado un poquito más ven aquí, majete ostras, 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 vamos vamos, muerto, vale, ya está ok, una vez lo matamos cogemos la experiencia de este dragón, olvidado de él que no tiene más no, no, no es nada complicado ni mucho menos cómenos vale, y venimos aquí vale, esta sería mi zona segura voy a llamarlo esto mi zona segura fijaos lo que se acaba de generar ahí enfrente y colocamos esto bien, bien en este cofre que hay uff, pues mira, esto no va a venir bien para un futuro y por aquí abajo doy por hecho que tampoco he cogido las cosas estos lingotes estos lingotes nos sirven para hacer esto y el ODB Core lo necesitaremos para invocar posteriormente a uno de los jefes más complicados de todas las dimensiones de la Visacraft como veis tampoco es tan complejo el mod sí que es eeeh un poco uff sabes tedioso al principio hasta que lo pillas pero luego si os fijáis estoy intentando explicarlo bien aunque deprisa porque esto es una explicación para aquellos que no hayan visto capítulos anteriores para los que lo hayan visto pues evidentemente le da un poco igual voy a hacer aquí unas escaleras diréis ¿por qué? porque quiero hacer una zona donde generar al dragón o por lo menos donde luchar mejor dicho contra el dragón y que sea seguro vale sin que haya demasiados enemigos cerca entonces para ello preciso de colocar esto así colocar esto así de hecho este dragón creo que no ataca aunque han cambiado el mod han actualizado una tontería sabes que me han cambiado algunos crafteos por eso esto va a ser la primera vez que lo haga es decir no sé si va a salir bien o va a salir mal vale bajamos esto aquí diréis que estás haciendo ahora mismo estoy haciendo una jaula una jaula y esperando que el dragón no pueda destruir bloques en cuyo caso si puede pues esto no va a servir de nada de nada de nada y menos va a servir esto vale está así perfecto y ese dragón lo necesito ya os digo para conseguir la orbe que suelta y luego ya con este pico que tengo ir hacia el lugar que encontramos que se parecía al end pero de este sitio vale entonces esto estoy haciendo la jaula necesito también continuarla por este lado voy a aprovechar ahora que no hay muchos enemigos o parece que no hay muchos enemigos ahí lo llevas perfecto yo creo que así tenemos incluso espacio de 5 uff tengo más bloques bien vale seguimos seguimos y por aquí esto ocupa un dragón no? si yo creo que un dragón más o menos ocuparía algo similar a esto vale perfecto disculpad de verdad que esto quería hacerlo en cámara por si moría o lo que sea que lo vieseis también porque no es fácil y menos aún en esta dimensión vale esto por aquí esto ya está no sé que me pasa que como que salto cuerpo ignifugo ah vale por alguna armadura que tengo esta no? no? porque tengo un cuerpo ignifugo tengo cuerpo ignifugo sin más por algún motivo que desconozco vale seguimos por aquí no tengo ni idea oye y esto? ah por alguna cosa de estas de aquí ah bueno me he puesto claro igual alguna de estas cosas ehhh los mobs pueden atacar a otros mobs no tengo ni idea no tengo ni idea tengo cuerpo ignifugo no sé si comenzar el episodio con él o sin él vale y venimos por ese lado y ahora lo colocamos aquí abajo hay veces que ya sabéis no sé si muchas veces son cosas que no salen solas o porque son tantos mods los que tenemos que habrá otro mod que a lo mejor no conozca que justo hace este efecto porque esto es que ya flipo pero vamos que ahora mismo estamos centrados en la visual craft así que estamos a tope sirope continuamos por aquí y bueno mientras construyo esto aprovecho para comentar lo siguiente aunque seguramente en el video de hoy de... como se dice? en el video de hoy de widget extremo lo comentemos y es que ehhh bueno lo comentemos y lo hemos comentado básicamente esto por aquí perfecto bajamos un segundito y ponemos esto vale y es que seguramente esta semana no ehhh este fin de semana sea el último episodio de widget extremo de momento porque Willy se tiene que ir unos días vale? entonces como en widget extremo lo que hacemos siempre es leer vuestros comentarios y en base a eso pues... pues hacer cosas en durante... ostras en los capítulos nooo uuh que bien vale hacer cosas durante los capítulos pues... ehhh si cogemos y grabamos todo de golpe pues no tiene ningún sentido entonces preferimos esperar un poco que cuando Willy venga pues seguiremos grabando la serie y ya esta sabes? simplemente que tenemos que hacer un inciso pensamos que mañana íbamos a poder grabar un episodio pero finalmente creo que va a ser el último el de Willy vale? y... cuando vuelva ya él pues podremos grabar los siguientes que va a ser a finales de la semana que viene vaya así que tranquilos que no hay problema entonces esto por aquí simplemente lo comento a nivel curiosidad para aquellos que les interese lo que voy a hacer va a ser una cosa seguramente hayáis visto una pequeña transición os pido disculpas pero sabéis que últimamente lo que viene siendo el programa este me está dando muchos fallos pero igualmente pues a vosotros no os afecta directamente porque vaya que es un segundito de nada pero bueno el caso me he tenido que tomar una poción de... de curación bueno de generación porque si no pillaba esto por aquí porque he salido pues un momento para comprobar que todo fuese bien esto por aquí perfecto tenemos más o menos la estructura hecha ahí lo llevas esto por aquí esto por aquí pedazo de jaula nos estamos montando voy a bajar un segundito eh... espérate esto esto así pues simplemente por asegurar ¿sabes? yo me tengo que sentir súper seguro y lo más complicado va a ser ahora la parte inferior vale la parte inferior va a ser chunga y el problema también va a estar en que venga el dragón ese que nos ha aparecido al principio y nos la pueda liar entonces lo que voy a hacer va a ser bajar por aquí y comenzar a colocar por esa zona perfecto vaya hombre vaya hombre que casualité anécualité ue 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 ¿habéis visto que hay veces que hay cosas como que me quitan vida o sin sentido ¿sabes? subimos y bajamos vale perfecto en teoría no vamos mal pero tengo que terminar de construir esto lo antes posible porque fijaos que la tontería se complica cada vez más y más vale esto así perfecto fijaos se están pegando entre ellos porque tengo el colgante que lo que hace es que entre diferentes mobs se empiecen a pegar vale salimos volando venimos por aquí vale tranquilos que luego ya cuando esto esté construido pues no habrá problema supuestamente pero es que hasta construir esto flipas en colores y necesito bastante espacio para construirlo vale a todo esto también soy medio tonto ¿sabes que voy a hacer? toma por saco ya está yo creo que tardo menos matándolos que dejándolos aquí vivos y que me golpeen vale están luchando entre ellos vale ahora entre los esqueletos esto vale perfecto si luchan entre ellos genial ya si luchan contra mi pues ya me cabrea un poco vamos a ver se acabó la tontería vale el creeper ese me da igual y esto por aquí vale esto por acá perfecto ahora sí tenemos zona segura al menos de los grandes claro está vale perfecto bueno pues quieras que no así me conformo bastante si os soy sincero vale esto importante que lo hagáis no sé si funcionará también os digo que que esto nunca lo he hecho es la primera vez que estoy haciendo todo esto pero esto es importante que lo hagamos de cara a tener una zona segura para poder trabajar y hacer invocaciones imaginaos que si no nos están enchufando constantemente y no me gustaría también importante que lo hagáis lejos del portal porque si lo hacemos que le echa ah vale si lo hacemos cerca nos la pueden liar mucho vale esto por aquí perfecto cuidadito que quiere entrar el tío vale y por aquí puede entrar de hecho wow 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 tranquilitos tranquilitos comemos uff macho me estás tocando un poquito la moral ya está si es que tardo menos matándolo que dejándolo vivos y que me puedan golpear esto así esto así y esto así vale pues más o menos tenemos zona segura entre comillas esto por aquí oye tardo muchísimo en curarme verdad me da la sensación de que tardo un montón vale y esto pues por esta zona yo creo que de aquí si invoco un dragón no sale llámame loco pero pero no sé me da la sensación de que no esto así perfecto y esto por aquí vale genial pues creo que lo tenemos uno uno dos tres uno dos tres uno dos un pelín justo uno dos uno aquí otro dos y otro aquí vale este sería el el portal bueno digamos la zona de invocación normal vale con piedra pero con piedra esta vez no lo tenemos que hacer lo tenemos que hacer con el otro material voy a quitar esto un segundito ahí lo llevas para tener más espacio a este lado no es necesario pero prefiero dejarlo así vale seguimos por este lado disculpad de verdad que si el episodio queda más largo me da igual es decir hoy va a ser un día que que el tema de que el episodio quede más largo me da exactamente igual cuidadito esto vete por ahí bueno macho que estamos de cachondeo vale muerto está muerto hijo mío cogemos la comida y colocamos esto me preocupa que vengan dragones de esos que han aparecido al principio por lo demás estamos seguros y ahora cogemos los ladrillos vale entonces en vez de esto colocamos ladrillo ladrillo uno dos bueno si es igual es decir con ponerlo aquí me vale para saberlo vale entonces quitamos todos vale y la misma estructura es que si no si lo pongo con la verde directamente no lo vais a ver entonces por eso lo he colocado antes así esto no sé si es necesario por si acaso lo ponemos vamos a dejar toda la estructura tal y como yo he visto que se hace y ahora ya esto aquí esto uno y dos allí vi un dragón esto aquí ahí está el dragón aquí está el dragón aquí está el dragón aquí está el dragón aquí está el dragón perfecto le damos vamos a tener que comer manzana de oro vale cuidado que ahora si no la puede liar porque estamos aquí metidos y antes todavía teníamos la opción de salir y es que no veo por donde puede venir aquí está no me lo puedo creer 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 vale cuidadito nos tomamos manzana ostras 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 de hecho manzana de oro chetada manzana chetada tiene narices tiene narices tiene narices el asunto mira que quería la manzana de oro chetada para 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 el otro vale aunque el otro no es necesario sabéis cual es el problema el otro tenemos que tener mucho cuidado porque si hay de estos pequeños vale muerto si hay de estos si hay de estos dragones pequeños ah es que estoy sin pechera tío ya fuah si estoy cerca de estos dragones pequeños la liamos esto por aquí tengo que invocar muy deprisa al otro dragón para aprovechar la manzana ya que estamos vale entonces esto voy a probar con el necronomicón normal shift click derecho no funciona con el necronomicón avanzado shift click derecho funciona bien bien tenemos nueva zona de invocación ahora deprisa click derecho necesito ver la invocación de este dragón vale oro 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 en los laterales vale oro 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 en los laterales entonces oro 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 en los laterales se que una mesa de encantamiento en una esquina bien click derecho comprobamos de nuevo vale deprisa 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 agua aquí y transmutator vale agua a la derecha vale y el transmutator en la parte superior aquí vale ahora necesito aquí hacer un hueco por si acaso tuviese que escapar perfecto hacemos aquí shift madre mía ahí estamos zona de invocación vale y ahora hacemos shift click derecho no jamás no 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 me lo creo tanta tontería para que pueda atravesar no no que ahora no puede atravesar que leches tío había un fallo de minecraft para variar no te vayas ostras pedrín ostras pedrín que pillamos aquí que pillamos aquí que me quedo pillado nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos vamos a pillar me voy a morir asi que tengo que irme a una zona perfecto en la que pueda buscar o pueda venir a por mis cosas garbanzo hijo mio flipas flipas como ha pillado tu padre garbanzito hijo flipas en colores tu padre tan feliz que se sentía vale como matamos ese bicho ostras pedrín vale voy a hacer una cosa porque mis cosas doy por hecho que están allí voy a volver voy a volver y voy a coger mis cosas es decir y voy a venir a hacerme es que esto esta hiper mega mmm vale voy a ver si los dioses me pueden dejar esto bien estas armaduras y si no me las apaño con esta eh no te creas espérate creo que puedo hacer un apaño aqui asi un poquito apurado vale mas o menos si yo creo que puedo hacer un mini apaño voy a hacer una cosa voy a preparar manzanas super chetadas yiii y que tengo el oro y tal aqui asi que voy a preparar las manzanas y vamos a dejar todo medianamente listo para volver a por mis cosas asi que hago una mini transición para no perder mucho mas tiempo y nos vemos enseguida fuaa ya estamos de vuelta y mas o menos he conseguido hacer lo que estais viendo aqui es decir no tengo muy claro si va a funcionar esto fuaa fuaa igual pillamos ya os lo digo que igual pillamos pero es decir me voy a tomar la manzana dorada no prefiero ver al dragón no me tomo la manzana dorada que leches esto es pocion de fuerza aunque tengo fuerza como tal me tomo una pocion de fuerza eso tenia dos eh asi que ni la he creado yo entramos y voy a por mis cosas vale he muerto justo alli he muerto justo alli vale nos da igual esto venga deprisa a ciento treinta y pico metros vale por favor que el dragón este cerquita ahi esta para aprovechar y enchufarle esta espada sabeis cual es bueno si no os lo digo luego vale perfecto el dragón es tocho es de estos que duran un monton fijaos que ni con manzana ni con manzana eh ni con manzana voy sobrado vale perfecto genial buf buf esto cuesta lo suyo eh os lo digo en serio vale por aqui no se si el daño se le mantiene perfecto nos envia a tomar por saco fu 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 viene detras viene detras viene detras viene detras vamos a comer seguramente me haya partido algun tipo de armadura no todavía no me ha partido nada bien 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 aprovechemos situación aprovechemos volvemos a por el prisita de prisita de prisita tambien yo es que me estoy enfrentando cuerpo a cuerpo vale perfecto otro toquecillo esta huyendo vamos ostras ostras es que cuando me enchufa tenemos que darle como por el lado por el lateral tenemos mas angulo para golpear uff vale cuidadito aqui viene vamos vale vale se ha quedado pillado se ha quedado pillado no se ha quedado pillado no se ha quedado pillado su movimiento es ese no consigo darle no consigo darle que leches que leches que leches que leches que leches que esta pasando que esta pasando a ver a ver nos tranquilizamos un poco porque nos hemos quedado los dos pillados no me lo creo no me lo creo no me lo creo que me he quedado pillado tio me cago en todo que me he quedado aqui pillado que no puedo salir de aqui ay señorcito no me lo creo no me lo estoy creyendo no me lo estoy creyendo tio 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 que estas muerto que acaba de pasar que acaba de pasar que lo que no me pasa a mi no esta escrito que me he quedado pillado con el dragón que me he quedado que me sueltes que no me puedo mover A ver, tanquicemos el juego, vamos a ver Si yo suavemente Quito estos bloques Los de debajo de mi no puedo Pero los de delante si Vale, creo que me he movido un poquito No, no me voy A ver si me puedo seguir moviendo un poquito para adelante Ahora si, ahora me golpea el tío, ¿sabes? Ahora si al lado ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Que leches, que no veo nada Que no puedo mover la cámara, disculpad por este mareo que se estoy pegando Pero más mareo me estoy pegando yo Pues nada, pues nada macho, pues nada Que me quedo aquí pillado, pero que estoy flipando Pero que estoy Que si dragón, que si Es que prefiero que me mate Y todo tío Vale Vale, 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 vale La manzana me dura Vale, voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa Voy a asegurar el tiro Diréis, ¿qué vas a hacer? Vale, se ha quedado pillado No No, se ha despillado Tomamos manzana chetada Vale Seguimos con esta espada No, que me quedo pillado No fastidies, que ha sido por esto ¿O qué? Vale Y ahora, ¿de dónde ha salido esta araña? Si es que de dónde salís vosotros No me lo estoy creyendo Pero si es que tengo mala suerte, no Lo siguiente Cuéntame tú, de dónde leches sale la araña esta Vale, voy a hacer una cosa un segundo Diréis, ¿de qué se trata Vegetta? Voy a casa Diréis, diréis, ¿estás loco? Confiéis en mí ¿Cuánto tengo? Un minuto y pico Pues no confiéis tanto porque Si, no voy a pillar Vale 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 Estoy muerto, estoy muerto O huyo o estoy muerto Necesito curarme Necesito curarme, necesito curarme, necesito curarme Necesito curarme Necesito curarme Vale Nada, voy a intentar matarlo ya directamente Es que tengo que alejarme del agua No quiero matarlo mientras esté en el agua Y es que tengo una espada Con botín 3 Entonces voy a intentar aprovechar Es que no la he cogido antes Tengo el encantamiento Ostras Vale, deprisa me meto Vale, un segundito Confiad en mí, confiad en mí De verdad No, no hago las cosas al tuntún Subimos por aquí Vale, vale Deprisa, 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 deprisa Deprisa, deprisa, deprisa Eh, aquí tiene que estar Vale, hice todos estos encantamientos Y me salió esta Vale ¿Tiene botín 3? Dime que sí Saqueo 3, vale Ahora Eh Tenemos más espadas por aquí Alguna poción que tenga de vila Decoración y santa nena Vale Me cojo dos de estas Y nos vamos Aprovechemos Aprovechemos que todavía creo que tengo fuerza A ver Absorción 11 11 segundos 9 8 7 6 5 Vale 4 Vale, vale, vale Ven para acá, ven para acá Ven para acá Tú tío, me estás tocando la moral macho Vete a tu casa ya Vale A ver, a ver, a ver si viene A ver si viene Es que no puedo, no puedo matarle ahí al dragón Ahora sí, ahora sí, ahora sí No fastidies macho Pero ven para acá Menudo combate Menudo combate Menudo combate Menudo combate que me está dando el tío este Nada, pues que no Dos vidas y media No va a venir, eh Por favor, vete alejándote de ahí Bueno, y este bicho ahora que aparece Vale Cogemos esto De memo Ahora sí No tío, pero vamos a ver Y me da, yo a él no le puedo dar Pero él a mí, pero él a mí sí Pero vamos, además que me da Pero bien Mira macho, ya me has tocado la moral Dile, ¿qué vas a hacer? Pues plan, plan Z ¿En qué consiste el plan Z? Pues flipas En, en irme A por mis cosas Fijaos lo que os digo Voy a ir a por, ahora, ahora viene No me lo creo, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo No me lo estoy creyendo ahora mismo No me lo estoy creyendo ahora mismo Curación No me lo estoy creyendo Y, y 200.000 arqueros Flipa, chaval Flipas, flipas con el jefe este Vale, estamos huyendo un poco Aquí, ha salido un poco de su zona Tu tío mía, me estáis tocando la moral los arqueros Vale, no, 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 no Me mata, me mata, me mata Nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Donde está la otra tumba tengo que estar Y yo también Si muero que sea por aquí Para tener todas las cosas juntas Vale, nos tomamos esto Bueno, nos equipamos con esto, donde está el dragón Ahí está Flipas, si es que se está cargando hasta, hasta, hasta los suyos Wow ¡Woo! Vale Le sigo golpeando con esta, con esta espada Porque el último toque se lo tengo que dar con la otra Pero es que mientras tanto, como le quito tan poquito Vale, ya está a toque de espada Más o menos ¡Vamos! ¡Un toque, un toque, un toque! ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas! ¡No te vayas! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Ven para acá, por favor! Vale, vale, tira, tira a más enemigos ¡Ostras, Pedrín! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Otra vez me quedo pillado! ¡Ay, por favor! ¡Pero qué le pasa a este dragón! ¡No me lo creo, tío! ¡Que otra vez me quedo pillado! No, es que no, no, lo que no me pasa a mí Lo que no me pasa a mí Ahora Ahora se queda pillado él Pues aprovechemos ¡Oh! ¿Vale? En teoría debería haber salido la animación de que lo mato Estoy habido corazón ¿Qué me estás contando, tío? En teoría Y sin teoría debería haber sido... Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Que estoy flipando ahora mismo En colores... Pero unos niveles que no os hacéis a la idea A ver, a ver, a ver, a ver A ver... A ver... Lo tengo, 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 lo tengo... Lo tengo Lo tengo ¡Uh! ¡Uh! El episodio Más flipante De Karmalan Sin duda, ¿eh? Sin duda Tengo que salir a por mis cosas Vale No puedo No puedo todavía Tengo que comer un poco más Flipas en colores Voy a hacer una cosa y es asegurar Y voy a dejar aquí la orbe Vale, está ahí metidita Dejo aquí las cosas La espada con saqueo La leche para estas cosas Estoy ahora mismo Me tiemblan a las manos, tío Me tiemblan las manos Os dije que confiaseis en mi Y por algo lo decía Vale, pues ahora voy a intentar cargarme a estos El problema es ir sin pechera, tío El ir sin pechera me mata Vale Es que esta espada no es tan buena Vale, tengo que evitar que me golpeen Si antes lo digo, macho No, 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 creepers No, me van a matar A ver Tenemos que alejarlos de esa zona Porque ahí están mis cosas Y además mi inventario se va a llenar en cuanto las coja Entonces tengo que deshacerme De todo lo que pueda dar inventario Voy a ver si esto me cura Había una cosa de estas que curaba Pero muchísimo Vale, estoy dejando que vengan para acá Ahora mismo estoy intentando hacer la estrategia, ¿sabes? A ver Esto por aquí Bien Vale, 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 vale A ver si se puede hacer un poquito todo el lío No, no Todos los creepers aquí Vale, el que me preocupa también es ese Vale Nada, 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 nada Es que tengo tíos Tío Increíble, macho Menos mal que hemos dejado las cosas Segunda muerte Todas cerca Hay que saber Si vas a pillar Hay que saber dónde dejar las cosas Es que esa dimensión No es la típica dimensión Para parguelitas Esa es dimensión pro A ver Ya no sé ni qué espada coger, macho Vale, me voy a llevar Qué sé, tío Esta cuánto Había una de fuego Esta mismo Para dónde el fuego Vamos a llevar esta Y armadura Pues yo que sé Pues yo que sé Ya es que estoy tan limitado con las armaduras Que es que no sé ni qué llevar Vale Voy a llevar esto Voy a llevar Esto otro Vale Un casco Vale, espérate un momento Espérate un momento Sin mal No me falla la memoria Si no me falla la memoria Aquí Aquí tenemos otra armadura A ver Cogemos la pechera Mira, qué pechera, tío Vale Aunque es mejor esta Técnicamente Vale, para lo que yo quiero Es mejor esta Ahora dejamos esta de nuevo en su sitio Y el casco protección 4 Sí que me lo voy a llevar Y algunas botas Que tengan alguno de estos personajes Estas botas Vale, bien Bueno Bueno Pues volvemos De nuevo A la zona de acción A ver Necesito picos Necesito pico Pico, pico, pico No tengo un pico, tío No, si es que lo que Lo que no me sucede hoy a mí No tengo picos Pues Pues, pues, pues Y tengo iron Si ya me habré gastado Casi todo el oro Vale, iron Tengo iron Tengo iron Tengo iron Aquí tengo iron Vale Vale, pues un segundito Porque voy a hacerme Un pico de iron Igual Igual había visto por ahí algún pico Y yo no lo he visto Porque ya estoy hasta nervioso Estoy hasta nervioso Porque no quiero perder mis cosas Quiero ir a esa dimensión Y quiero conseguir todo ¿Sabes? Es decir, quiero volver Si ahora mismo consigo todos mis objetos Es la leche Es decir Doy más que por concluido El día de hoy Vale, esto por aquí Chuletones Bien Vale Pues vamos a hacerlo así Es decir Creo que con este arma Podré defenderme más o menos A una poción curiosa Que tenga yo No, 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 no Digo igual de velocidad No, no tengo ninguna Vale Voy a ir así Voy a ir así Y que sea lo que Dios quiera Pues venga Vamos directamente De nuevo A esa zona El episodio más complicado Es que es Es decir Hasta el momento No había episodio más chungo Porque es como enfrentarme A un dragón de Len Pero chetado ¿Sabes? Y además Salir vencedor Coger la perla Coger mis cosas Es una liada Vaya Por favor Y lo único Que me cabrea Más que otra cosa Es decir Es que ahí tengo Las alas me dan igual Pero tengo los karmas En la mochila Tengo muchos karmas En la mochila Y tengo también La armadura chetada En la mochila La armadura de fuego ¿Os acordáis de ella? Vale La primera muerte está aquí ¿Lo veis? Por eso más o menos Quería quedarme cerca De esa estructura Vale A ver ahora Bien 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 Nos ponemos Esto por aquí Vale Esto lo tiramos Tiramos esto Tiramos esto Yo que sé A ver Espérate Esto lo tiro Vale 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 Me piro Bien Bien La mochila Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Entramos por aquí Y colocamos deprisa Las cosas Esto en esta zona Esta zona está cubierta Pero esta no Ahora sí Vale Misión cumplida Misión cumplida Tengo mi espada Tengo las alas Tengo el pico Lo tengo Todo Y de hecho Aquí tengo también Esta cosa Que sería La orbe Que me ha dejado El bichejo este Estas cuatro Me las llevo Que son importantes Para el mod Sé que ahí tengo Mis armaduras Y demás Pero de momento Amigo mío Necesito volver a casa Sea como sea Puedo crear un portal Aquí Pero voy a intentar Conservar el que tengo Porque Porque ya que está Pues lo conservamos Vale Vamos a irnos De vuelta A casa Cuanto antes Mejor Vámonos De vuelta a casa De vuelta a casa Creo que era por allí Si no me equivoco Creo que era por allí Llevamos la orbe Sí Llevamos la orbe Veo el portal Madre mía Madre mía Madre mía No lo estoy creyendo Estoy hasta nervioso ¿Sabes? Desde el cacho episodio Que nos acaba de quedar Solo nos ha matado Una vez el dragón La otra vez ha sido ya Con la armadura pocha Que nos ha matado Los tropecientos bichos Que se han generado ¿Veis esos bloques De piedra? Esos bloques Nos llevan Hacia la piedra Que yo quiero conseguir Y tengo el pico Por cierto Sí tengo el pico Sí señor Sí señor Tío Sí señor Un segundito Os voy a enseñar El crafteo Que necesitábamos Para que os hagáis La idea De lo que hemos conseguido Ahora mismo Clic derecho Nos vamos aquí Ahí estamos Tenemos esto Tenemos el transmutator Tenemos también La piedra Cuando vayamos a conseguir En el siguiente episodio Con el pico Que hemos creado hoy Y amigo mío Me doy por satisfecho Ahí la dejamos Fua Fua Hoy Hoy Esto no es que se merezca Un like Se merece un super like Así que nada Aquí me voy a despedir Por hoy Ya en mi casa En una zona segura Controlada Espero que os haya gustado El episodio Que os lo hayáis pasado genial Mil gracias Por todo el apoyo Que estoy dando Y hoy Por la noche Ya os digo Que tendremos Un blog Diréis Uy en serio Sí 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 Hoy tendremos blog Por la noche Que mucha gente Me estaba diciendo Que mostrase La habitación En la que estoy grabando Y demás Y os la voy a enseñar Un poquito Porque hace mucho tiempo Que no hago ningún tipo De vídeo con mi cara Y demás Y bueno Si veo que os gusta mucho Pues haré más vídeos De ese estilo Si os apetece Y nada También pues anunciaremos Bueno Es decir Os explicaré las cosas del libro Abrir algunas cosas De la última firma de libros Y demás ¿Vale? Así que Cualquiera que esté interesado Esta noche Tendremos Vlog Y además Una iluminación Que flipas Y ya está Dragón Matado Pero super chetado Y matado Y ahora Tenemos casi todo lo necesario Para la siguiente Entrada A la nueva Dimensión Así que aquí me despido Un besazo Un saludo Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao Chao